La institución universitaria Salazar Herrera realizará la apertura de las pasarelas académicas en Colombia Moda 2022. Esta será la primera puesta en escena académica en la feria, generando una experiencia en realidad aumentada. Este martes 26 de julio se llevará a cabo la pasarela Huellas en Colombia Moda, evento donde a partir de 40 atuendos se podrá evidenciar el trabajo realizado por estudiantes de la Escuela de Artes de la institución universitaria Salazar Herrera, donde participaron además de estudiantes de diseño de modas, jóvenes de publicidad, diseño gráfico, animación y realización y producción musical. Para mí Huellas, más que la pasarela de la IUSH, es la resignificación de todas estas experiencias que hemos vivido, tanto buenas como malas, que han dejado de alguna u otra manera una marca en nuestro ser, tanto a nivel interno como externo. Este espacio creativo busca potenciar las habilidades de los estudiantes, uniendo el concepto Moda con tecnología e innovación. Para mí Huellas es el marcado de experiencias que se pueden presentar durante todo este proyecto de trabajo, que siempre va a estar como que marcado durante mi vida profesional y personal. La pasarela Huellas está fundamentada en la conciencia de 53 estudiantes frente a la existencia propia, un evento que podrá ser disfrutado por más de 1200 espectadores. ¡Gracias! ¡Gracias!